Esta es la primera vez en la que estamos involucrados en lo que es la organización Techo Estamos haciendo esta labor social con todo el pueblo de Santiago Y estamos en la calle buscando fondos, ya tu sabes, para la organización Techo R de Ya Tu Sabes En el sol y bien tempranito pongo a trabajar a mi corazoncito Para dar a todos lo mejor de mi Caminando y llenando el mundo con sonrisas Yo voy regalando la risa optimista A todo aquel con el que pueda compartir Ni del lugar que venga Sea grande, chico, gordo, flaco, siempre hay algo que da Sin ese amor, nada falta Sin ese amor, todo me cura Si das amor, todo me cura Otra vez, ya tu sabes, gracias, saludos a la doña Es alegre es un gran detalle Que me llenan tanto para ser feliz Ya tu sabes, estamos derecho Aquí, estamos estrechos Improvisando, ya tu sabes, yo te brecho Estamos aquí apoyando la causa de bajo pecho Mientras más camino el día se va floreciendo Con todo el cariño que voy recibiendo Con todo aquel con el que pueda compartir Gracias, gracias Gracias, chiquito Quintiendo La vida bonita Bonita Ni del lugar que venga Moreno, rubio, piel, canela Todos somos igual Seguimos aquí, señores Tenemos, no sé qué tiempo tenemos Estamos cansados, hemos sudados Chudísimos, hemos bailado Pero estamos disfrutando aquí Ya tu sabes Ya tu sabes De hecho Eso Todo mejorará Si das amor El mundo cambiará Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Nada faltará Nada faltará Si das amor Todo mejorará Mejorará Si das amor El mundo cambiará Si das amor A todos tus hermanos Dame un abrazo Que me sirva de cornisa Despertemos corazones Alimentados de sonrisa Seguimos, seguimos, señores La coleta del día de hoy Para techo Ya tu sabes Dale, dale, dale Dos pesitos Lo que tú quieras Bueno, señores Esta fue la parte final La pasamos súper chévere Una experiencia súper bonita Porque estamos colaborando Haciendo una labor Muy linda Y la gente de Santiago Como siempre De buen corazón Ya tu sabes Juntos amor Construiremos La paz al mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video